Acte Oír, por ejemplo, está diciendo que le parece un abuso de derecho que se haya suspendido la declaración de Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. En el día de hoy se ha suspendido brevemente la comparecencia para que se ilustrara Begoña Gómez porque no sabía de qué se la acusaba. Y después han hecho entrar nuevamente a los letrados y se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros. Ahora comentaría posteriormente efectivamente que parece un abuso de derecho. ¿Cómo lo analiza Juan Carlos Bermejo? Yo, siendo pragmático, el juez si te cita a declarar y de repente decide suspender la declaración es porque no le queda más narices. Porque si no, un juez te obliga a que hables, aunque luego tú te puedes amparar el derecho de una declaración, que eso es otra historia. Bueno, pero que es aplazar la monía, dicho sea de paso. Pero que vamos, que si ha hecho eso es porque algo ha ocurrido de defecto, de forma o lo que sea y que no le ha quedado más narices que suspenderlo. Porque si no, no lo hace. Es más, le ha dicho al señor Camacho, al abogado, dice, mire, si quiere, porque esto es por una ampliación de la querella, es decir, la querella de acto oír parece ser que la han ampliado. Y entonces eso alguien, quien sea, un funcionario o lo que sea, pues no lo ha modificado a la persona investigada. ¿Qué pasa? Pero creo que es la primera persona en España que no sabe de su causa. Ha pasado. Yo he ido a declarar a los juicios y yo, como testigo, he ido allí y de repente me ha dicho el juez, vayas a su casa y ya le citaré el otro día porque ha pasado no sé qué. Pasan cosas en las comparecencias, pasa no sé qué y no sé qué. Entonces yo cojo y me voy a mi casita. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Eso. Le ha dicho el juez al señor Camacho, pues mire, si quiere, esta es la ampliación, se la lee en dos horas y vuelve. Y dice, hombre, no. Vale, ya está. Punto. El día 19 y ya está. Y esto otro que ha dicho del señor rector, yo, claro, como juez, yo no soy un juez, pero yo si soy el juez, no convoco al rector. Porque el rector es una persona que gobierna a decenas de miles de personas dentro de una organización enorme y gigantesca. ¿Cuál es la, en cualquier caso, la reflexión? Con lo cual tiene una salida muy fácil, el rector. Bueno, ¿qué motivación tenía Begoña Gómez para no declarar hoy? Era, desde luego, podía ser una actuación que ya conocíamos, de hecho, en este programa, en esta casa, en el día de ayer. Pero, quiero decir, es postergar la agonía. O sea, que así a bote pronto, ¿qué pensáis que hay detrás de esta estrategia? Yo creo que, claramente, es una estrategia jurídica. Creo también que no se encuentra en condiciones de responder, porque si no hubiera dicho, oye, pues vamos ya a responder. Y intentar acabar con esto cuanto antes. Con respecto a lo que dice Juan Carlos del rector, pues hombre, yo creo que evidentemente tiene que ir a declarar el rector, porque lo que ha quedado claro y patente, y evidente, es que fue el rector el que fue al Palacio de la Moncloa, a requerimiento de la mujer del presidente del gobierno, el que fue a hablar de esta catedra. Otra cosa es que luego los procesos que se desencadenan, pues tienen los procesos que tenga la Universidad Computense, pero evidentemente el principal responsable es el rector. Es decir, lo que no se puede negar, y esto es normal en cualquier organización, es que el jefe de esa organización no pueda alegar que tiene miles de empleados y no ser el responsable de un posible delito de corrupción provocado por él y por la, presuntamente, evidentemente, y por Begoña Gómez, también este presunto delito de corrupción. Si tú eres el rector, eres el responsable de las cátedras, eres el responsable, por eso tienes el sueldo que tienes, por eso tienes el puesto que tienes y por eso no puedes esconderte. Y lo que ha quedado patente es que el rector, ni más ni menos, a requerimiento de Begoña Gómez, ha ido al Palacio de la Moncloa. Yo llamo al rector de la Computense y puedo asegurar aquí que primero no me coge el teléfono y segundo, lo último que hace es venir a mi casa. Bueno, vamos con otra de las reflexiones que hemos hecho muchos. Recuerdan que ayer, desde este mismo programa, les contábamos que, bueno, se había pedido que no se grabaran imágenes de las declaraciones de la esposa del presidente, cuando hemos visto las de la Infanta, las de Rajoy, en fin, unas cuantas ya hemos visto. Y por otra parte, también, se pedía entrar por el garaje, no hacer el paseillo. Si sabía que no iba a declarar para que monta este pollo con... No me graben las imágenes y tenía clarísimo, insisto, que iba a hacer mutis por el foro. Bueno, realmente, eso que acabas de decir es una puntualización muy importante. Primero, vamos a dejar claro también que Actioir ha presentado una querella, que es la que hoy han alegado que no la habían notificado por defecto de forma, aunque la pudieran conocer porque está dentro del suelo. Hoy estará con nosotros Actioir también, o sea que lo vamos a tener todo en este programa para formular las preguntas oportunas y que contesten por los protagonistas. Y aparte que Actioir ha presentado una querella más por el caso Software, que también están a la espera, que ha llegado ya al Juega 41, que se admite a trámite, es decir, va a haber una acumulación de querellas. Por otra parte, el tema de... Ha llegado aproximadamente con 15 o 20 minutos de retraso ha entrado en la sala. O sea, ya se han retrasado unos minutos Begoña Gómez. Por otra parte, es por ley obligatorio... Eso no parece muy normal. No. Es obligatorio, además, que se grabe con vídeo y audio. Las dos cosas porque lo dice la ley. Ella pedía solo audio. Y en eso se estaba, de hecho. Y luego también es que es una victoria pírrica que eso no iba a ocurrir nunca y su abogado lo sabe perfectamente porque la ley marca que la tiene que grabar con vídeo y audio. O si no que el secretario judicial tiene que, como la antigua sanza, dar fe de todo y apuntarlo todo. Pero es que además es cuestión de horas, porque ya la acusación popular, las partes han pedido el vídeo de la comparecencia de ella y que se filtra a los medios de comunicación. O sea, es cuestión de horas que la veíamos ya en imágenes, en los medios de comunicación declarando ante el juez. Madrid critica que, en fin, en la declaración de Begoña Gómez, desde luego se ha tratado no como un ciudadano cualquiera, sino dicen que como un jefe de Estado. Es que es todo un sinsentido, es decir, lo que se está diciendo es ha abusado de su posición y lo está negando. Pero cuando va al juzgado está de nuevo abusando de su posición porque, hombre, yo voy a declarar a un juzgado y desde luego no ponen 200 policías a mi servicio para evitar que me molesten. Es decir, no somos un ciudadano igual. Evidentemente, cuando ella hizo ese negocio, pues para esa fundada sospecha social de que es culpable de corrupción, él, ella, perdón, porque evidentemente luego el marido tendrá que decir también qué es lo que ha pasado ahí en sus cuentas corrientes, la de su hermano, en fin, porque es todo un entramado, hay una fundada sospecha social de que es todo un entramado, que el centro es Pedro Sánchez, aunque su mujer, su hermano, pues la fundada sospecha social es que están involucrados. Pero que va a decir que monta un negocio en el que jamás había hecho ningún tipo de negocio de ese tipo. Lo hace justo cuando su marido es el presidente del gobierno y es justo el que reparte los fondos públicos. Curioso. Curioso que el rector, ni más ni menos, es el que va. Curioso que Indra, que otras empresas importantes que para mí ya pierden mucha, y creo que eso debe pasar también a una factura de esas compañías, porque al final colaborar en posibles actos de corrupción de conflicto de intereses, primero el compliance de cada una de esas compañías deberá decir algo también, deberá decir algo porque eso está regulado y está penado, no es el cumplimiento de Indra, el jefe de cumplimiento de Indra, el director de cumplimiento de Indra, tendría que decir algo. Pero sí creo que les debe de pasar factura a estas empresas. Pero claro, que Indra haga un software, que ese software luego se registre a nombre de la mujer del presidente del gobierno, o sea, es todo un sinsentido. Y te dicen, no, no, yo soy una ciudadana normal, esto lo he hecho porque... Y va al juzgado y va con 200 policías e impide que la gente esté cerca, que le dé su calor popular, porque tendrá también gente que le diga que qué guapa eres, supongo, pero bueno, han evitado todo tipo de... Ese calor popular que tiene Pedro Sánchez que se acerque a ella. Tenemos además nosotros imágenes en exclusiva que este programa ha grabado a primera hora de la mañana, estaba ya allí antes de que se personara 20 minutos tarde, como subraya nuestra colaboradora María León. Les vamos a ofrecer imágenes que las van a disfrutar, ya verán, ya verán que sí. Si ha tenido un trato de jefe de Estado, deberían haber tenido un trato más normalizado con ella o efectivamente que entrara por el garaje tenía que ver con un asunto de seguridad porque alguno pensaba que la iban a linchar, pregunto. Bueno, vamos a ver, es que es la mujer del presidente del gobierno. Vale, vale. Y es la que está acaparando las portadas de los medios desde hace no sé cuántos meses. El riesgo, esto es como cuando declaran de alto riesgo un partido de fútbol. ¿Por qué? Dicen, joder, es que juegan no sé quién contra no sé quién y los aficionados de esos son muy borricos. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay mucho borrico por la calle últimamente, lo hemos visto, de todos los pelajes. Entonces yo veo lógico que, vamos, y que vayan 200 policías no sé cuántos, pero es lógico que vaya porque es que hoy es la mujer del presidente del gobierno. Mañana no lo sé, pero hoy es.